Tokisha, wow, ¿por dónde empezar? Estoy como starstruck, estoy al lado tuyo. ¿Cómo hace? Así como que wow, no lo puedo creer porque mujer, tú en este momento andas en todo, hasta dándote besos con Madonna. Bueno. ¿Por qué te pusiste ese bigote esta noche? Porque me siento como un mero macho. ¿Como un mero macho? Claro. Me gusta. ¿Cómo se siente un mero macho que viene con todo esta noche, verdad? Pues me siento como un mero macho, pero también como una mujer empoderada, una mujer exótica, fabulosa y pues a llevarlo todo. Como lo que eres, mi reina. Oye, nosotros queremos que el mundo digital, que todo nuestro mundo de streaming vea tu espectáculo de look y por favor, modela, lo da a la vueltica y todo, lo queremos ver completo. A ver, ajá, pose, pose. Oh, qué cool.